Esto es un flash informativo Noticias de última hora Esto es el flash informativo de Realidad Noticias Realidad Noticias Creo que eso es lo que causa lo que está pasando ahora mismo Creo que estamos muy entusiasmados De poder demostrar que cuando hay sensibilidad Y compremos los protocolos Y entendemos que debemos dejar de atrás las cosas políticamente correctas Tenemos resultados como lo que vemos hoy en Oaxaca En donde el día de hoy tenemos un Oaxaca en paz Un Oaxaca animado En donde hoy como ustedes están consultando En los medios de comunicación Puedes caminar aquí en el sótano Estar en tu café Estar con tu familia Y hago un reconocimiento a la sección 22 A su comisión política Que por voluntad propia hoy Han regresado a sus casas A sus regiones Y que podemos también informar Que tuvimos un primer encuentro informal Para pedir que en este miércoles ya una reunión formal Y darle la ruta a Oaxaca que necesita Ellos, gobernador, dicen que fue un montón de protesta En los políticos Y que por eso no le dan legitimidad ¿Usted qué opina? Pues mira, yo reconozco a las maestras Y a los maestros de Oaxaca Que hoy nos permiten caminar y estar en paz Igual que es lo que ellos quieren Y vamos a ocuparnos de los problemas Yo arranqué el día de hoy Ayer A las primeras horas del día A ocuparme y a trabajar Pueden saber una foto con el gobernador De Chiapas Manuel Velasco Donde acordamos ya reinstalar Las mesas de diálogo En torno a los conflictos Limítrofes de nuestros estados Con la presencia Por supuesto de la Secretaría de Gobernación Y pude ya tener esta primera reunión informal Con la Comisión Política de la sección 22 Y pues pude ahorita estar Con mis paisanos En este momento de alegría Y estaré en los próximos minutos Gobernador ¿Podrá llegarse a un diálogo Con la sección 22 Cuando no se ve que quieran un diálogo? Bueno pues hoy Podemos ver un Oaxaca en paz Y yo reconozco a la sección 22 ¿Oaxaca está colapsada gobernador? Bueno ayer lo dije Oaxaca está colapsado En lo social y en lo económico Oaxaca hemos recibido un desastre Pero hay gobernador Y estamos listos para trabajar a favor de nosotros Gobernador ¿Podríamos esperar investigaciones Como lo que pasó en Veracruz? En Borges ¿Que ustedes vayan a hacer Que se comprometan con los oaxaqueños Que el gobernador de Lima Cueva No va a salir impecable De la situación en la que le prestamos? El compromiso de mi gobierno Es ineludible con la ley La ley establece sistemas de control claros Lo que sucede hoy Es que antes teníamos leyes válidas Pero no eficaces Y bueno El que la hace la paga Todos sabemos que es correcto Que es incorrecto Esperemos a que la ley Siga su curso Yo tendré una agenda Que atenderá estos temas Pero será más amplia Porque Oaxaca tiene prisa Hay que atender el tema De la pobreza estructural De nuestro estado Y de la falta de desarrollo económico Y es en lo que ya estoy concentrado Contrido ¿Qué pasa de Gavino? ¿Qué pasa de Gavino? ¿Qué llamado le hace alacente? Que como podemos escuchar claramente Está Es posible trabajar Decirles que Ya tuve la primera reunión Como lo hice ayer De manera pública Hice una invitación Una convocatoria Reunirme con la Comisión Política De la Sección 22 Yo reconozco hoy Su vocación Al diálogo Que es la misma Que tengo yo Tuvimos ya esta primera reunión Informal Y el siguiente miércoles Estaremos teniendo La primera reunión formal Para dar curso A una agenda amplia A favor del sector ¿Qué es lo que pide La Sección 22? ¿Qué es lo que pide? ¿Los privilegios de la gente? ¿Los privilegios de la gente? ¿Regresarán los privilegios De la gente? ¿Y todo eso? Nosotros estaremos trabajando A favor de Oaxaca Gobernador ¿Qué pasa con las deudas Que deja el gobierno De Gavino Cue? ¿Se pagarán? ¿Cuál será la situación Que se le dará Con estos proveedores? Bueno vamos a tener Que analizar Proveedor por proveedor Evaluar Y bueno pues En función a eso Ver si se merece O no se merece Un pago Es un protocolo Que exige la ley Y por supuesto También decirles Que hoy Oaxaca está Pues con falta De recursos Así que tenemos que hacer Un uso eficiente De esos recursos Pero lo que si les voy A dejar claro Es que este mes Vamos a agotar Las negociaciones De la deuda Porque a partir de enero Oaxaca Va a arrancar Sin deuda Proveedores Y este Para seguir el curso De la reestructura financiera Mediano y largo plazo De las deudas Que tiene el Estado Para tener más recursos Que podamos canalizar A gastos de infraestructura Y no a otro tipo De este Temas Que no ayudan Oaxaca De la reestructura De la reestructura